Luigi 21 Plus Ella dijo que no fumaba, yo enrollé y lo prendí Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí De eso se trata, escúchame bro, de eso se trata Escucha, escucha Me decía que no, yo decía que sí Insistí, insistí hasta que se lo metí De eso se trata, tú me entiendes, de eso se trata Llegué a tu vida en el momento en que más me necesitabas No salías, no bebías, no fumabas, no sé lo que te pasaba Culpa de tu mai que te tenía encerrada Pero ya no importa, eso es vida pasada Ahora andas con el boquisoso y todo es diferente Te hiciste las tetas, te hiciste los dientes y caminas diferente Tu padre dice que soy delincuente, pero eso ya son otros 20 Te saqué de la burbuja, prefieres ser una bruja Ser una princesa que no sale de su pieza Se cansó de la monotonía en la que vivía Está tan a fuego que no va ni a la iglesia Ella dijo que no fumaba, yo enrolé y lo prendí Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí De eso se trata, escúchame bro, de eso se trata Escucha, escucha Me decía que no, yo decía que sí Insistí, insistí hasta que se lo metí De eso se trata, tú me entiendes, de eso se trata Oye, al principio nunca quieren, ellas quieren que las quieran ¿Qué te pasa? ¿Qué fue lo que te enseñó tu mai en casa? Que los hombres deben tratarte como una reina Que no corras, que no sudes porque después te despina Te equivocas, tú estás loca y tu mai también Ya vamos para el 2020, aquí se vive al 100 Te prohíben trajes cortos y hangar no te deja Señora, a su hija le va a salir bien pendeja Te mata la curiosidad Ya te cansaste de vivir en total sanidad ¿Qué quieres probar? Tengo alcohol, tengo pasto, perco y rola Si condones para darte bicho y bola Ella dijo que no fumaba, yo enrolé y lo prendí Le tiré el humo en la cara hasta que la convencí De eso se trata Escúchame, bro, de eso se trata Escucha, escucha Me decía que no, yo decía que sí Insistí, insistí hasta que se lo metí De eso se trata Tú me entiendes, de eso se trata El boquis sucio puñeta Oh yes Oh yes Dímelo Sky Rompiendo el bajo, yo Tú sabes quién yo soy La malinfluencia Pasó Dímelo Tyco Black Koi El culpable de todos tus males Pero como la pasas de bueno Tú se trata de convencer Te convencí Ha 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 ha